Vale, correcto Vamos a ver Creo que voy a poder Hacerme personaje y todas esas cosas Por lo que estuve mirando, no me apetece Hacerme personaje mago, ¿vale? Porque ya sabéis que siempre me hago Magos y tal, y no me apetece Así que, creo que va a ser Guerrero Que un palaca de esos así interesantes Mola, siempre mola Lo que pasa es que luego después había también una clase por aquí De berserker, o sea, de berserker no de asesino Que me molaba también Bueno, si me lo pones así, todas las clases molan Ya sabéis como es esto, pero hay unas que molan Más que otras Y ranguete Es que no me he hecho nunca También me apetece hacerme un artillero Me voy a hacer un artillero que no me he hecho nunca Poder de ataque Parece bastante bien, parece que está bien Compensadito, lo único la defensa, ¿no? Que se parece bastante al Atleti Vamos a ver Destreza A ver, asesino Defensa poca Mago es la referencia Como defensa nula, ¿vale? O sea, todo lo que sea dentro del pentágono central Es lo que tiene Y el mago realmente A efectos de poder de ataque Tiene menos que el resto O sea, me parece increíble Vale, y este tiene más defensa No tiene una puta mierda de poder de ataque O sea... Corre Vamos a hacernos un artillero Eh... Ver historia No Personalizar Bueno Vamos a ver Show me Ah, le puedo poner distintas caras, ¿no? Esto se va apareciendo cada vez más a mí A ver Eh... sí Así Que tenga pinta de... Pinta de malote Vale, estos son los distintos atuendos, ¿no? ¿Va a pasar como con la del Magic? Que luego, pues al final había tres putos atuendos Bueno Se parece a Crumb, ¿eh? Pues así mismo, tío Yo que sé Aspecto aleatorio Vamos a darle tres veces Una Dos Tres ¡Hostia! Venga, vale Correcto Eh... Aplicar cambios Piña Podría llamar así Y le pegaría al personaje Vale Vamos a ponerle por aquí Master Die Aceptamos Y aceptamos Increíble Pase de poder Lanzar Entiendo que será lanzar simplemente Vale, vamos a hacer otra cosita Antes de eso Que subirle el volumen Porque antes se lo he bajado Vale 60 Aplicamos Aceptamos Y le bajo yo por aquí Un poquito Ahí Vale, creo que debería estar bien el volumen Lanzamos Atacar click izquierdo Ataque también con el click derecho Fuerte Vale, atacar con el click derecho ¿Qué movimiento? Movimiento click derecho Vale, sí, me parece bien Me parece bien Que el movimiento sea click derecho El ataque con el izquierdo ¿O no? Hostia, no sé ¿Cómo lo hago yo habitualmente? Bueno, me imagino que lo podré cambiar O sea, que no habrá problema Y las habilidades Teclado QWERTY QW Y luego después Recoger interactuar Movimiento de pie Ataque Movimiento automático Vale Siguiente Ajustes de fotosensibilidad Reduce los destellos de pantalla Y otros efectos visuales Durante el combate Y todas las escenas Espero que a nadie Le pegue un chungo ¿Vale? Lo voy a dejar con todo El poder coreano Este Que debe de tener Espero que a nadie Le pegue un chungazo De pronto Y se ponga ahí A echar espuma por la boca Y cosas por el estilo Aviso de fotosensibilidad Vale Let's go Fue una misión difícil Hasta para un especialista De arcetín Como tú El doctor Bergström Usaba inocentes En sus espantosos experimentos ¿Cómo podría el científico Más aclamado de arcetín Llevar a cabo algo así? Fue culpa de esa maldita gema El ojo de rubí Así la llaman El ojo de Sauron Es el puto ojo de Sauron A mí que no me cuenten películas Eso no era una gema Sino el ojo De cierto sucio demonio El ojo de rubí Tiene el poder De controlar mentes Nuestros mejores especialistas Sucumbieron a su poder Incluso nos afectó A Georn Y a mí Toma el ojo de rubí A ver como cinemática Me parece bastante cutre Fue diferente Superaste la tentación Del ojo de rubí Y luchaste contra los demonios Que trataban de resucitar a Khan Vas a necesitar Esa fuerza de voluntad Para la próxima misión Allí afuera Buena suerte Compañero Buena suerte Para ti también Esa era la parte Que quería oír Te esperaba Joder los coreanos Tienen un ligero concepto De lo que son las proporciones Bastante Vale Ya por fin estamos viendo Una intro con destellos Esto es lo que yo quería Y no putas imágenes Ahí Que es lo que nos han puesto antes Te doy la bienvenida Al filo del mundo Trixion Ok ¿Cuándo me deja jugar? Ya Perfecto Vamos a ver Sigue la senda De la luz Vale Que vaya por allí Quieres decir Vale De momento No me muestran nada El hat Simplemente Vamos a A seguir los caminos Aquí Que nos llevan directamente A visitar A Thor En su morada Las fuerzas del caos Vuelven A ponerse en marcha Las arcas Salvaron al mundo En el pasado Y las necesitamos De nuevo Intenta abrir El tomo De la profecía Te mostrará La senda De tu destino Entiendo que aquí Voy a elegir algo ¿No? Joder Los putos Brilli brilli Son espectaculares Vale G para interactuar Con el objeto ¿No? Vale Ok Elige tu clase avanzada Vale Empezamos bien Me encanta cuando en un juego Acabo de empezar Y lo primero que me ponen es Toma Elige cual va a ser tu O sea No tengo ni puta idea De cual es Ninguna Pero lo primero de todo Antes de enseñarme Ni siquiera como es el puto hat Lo primero Toma Elige Tu futuro No sabes nada del juego Elige una A ver Clase francotirador Usa arcos y flechas Clase cazademonios Alterna entre tres tipos De armas de fuego Suena bien Y la clase artificiero Usa lanzamisiles pesados Como arma Hostia Lanzamisiles pesados Suena muy bien Lo que pasa es que Creo que va a ser más lento Que su puta madre Cazademonios Me recuerda demasiado Al diablo Así que No la voy a coger Simplemente por la tonta esa Así que vamos a ir con un arquero Francotirador Francotirador de arquero Me parece bien Tiene mucha movilidad Poca defensa Ataque más o menos Rango de mierda Apoyo Nulo Cazademonios Apoyo Menos todavía O sea Es en valores negativos Ahora eso sí El ataque y la movilidad De 10 Ahora defensa Tampoco Es puto papel Parece ser Y el artificiero Un poquito más de defensa Tiene mucho rango Tiene ataque Este tiene que dar un asco Desde lejos Que lo flipas O sea Pero que lo flipas Creo que lo único interesante Es este Vale Probador de clase Puedes probar la clase A ver Ataque básico Vale Vale Tiene buena especie de carga Esa sería la A La S Q R Y F Abre Este hay que dejarla apretada Lanza llamas Hostia Si le ponen más habilidades A esto No sé Probad otra clase Cazademonios Vamos a ver Que ocurre con esta Probador de clase Vale Lanzas una pistola Que suelta cosas Una bombita Ataque hacia delante Un ataque Un poco chusta Ay ¿Y esto? No sé que he hecho No sé Tiene pinta de que No me va a convencer A ver Yo qué sé No sé No me termina de Convencer La de cazademonios La verdad Mira que lo he dicho antes Pero no sé Ni ni Vale Empieza bien Continúa mejor Esa es un poco chusta Ay Me tengo que acordar De que es con el segundo botón Eso voy a tener problemas Hasta que me haga con ello Vale Ataque hacia delante Vale La A y la S Son un poco como defensivas ¿No? Parece ser Y la F esta ¿Qué es lo que pasa? Dejas apretado ¿No? Entiendo Ay Déjame probar la habilidad Venga Envoca un monstruo A ver que le hacemos Al monstruo ese Tengo que acordar Que es con el segundo botón Tío Que las estoy activando Todo el rato Con el segundo botón Vale Me tengo que poner Lo del botón Al revés Definitivamente Lo del botoncito este Vale Me voy a quedar con esta Finalizamos la prueba Finalizamos la prueba Y elegimos Ah Que no elijo Vale Perfecto O sea Lo he visto para nada Elige la senda Vale Ahora si Franco tirador Elijo este destino Venga Vamos allá No es que me mate Pero No sé Como primera prueba Por ver el personaje Me parece bien Vale Te lo ponen así como ultra épico Pero tienes la barba verde Que no se te olvide Vista halcón Ah vale Que está por aquí Persigue tu destino Vale ok Me puedo ir ya Este será Tu primer paso En el camino Que te llevará Hasta el arca El futuro de Arkesia Espera Que se ha metido El robo a mi canal Debo La luz del mundo No debe sucumbir Al caos Ah pues Pues no lo he oído A ver El pilar de luz Pongámonos en marcha ¿Ah? ¿En marcha? ¿Hacia dónde? A reencontrarme Con viejos amigos Venga vamos Tras 500 años De espera Las estrellas Del destino No nos llaman ¿Que las estrellas ¿Qué? Anda y vuelve Viejales Vale De momento No me estoy entrando En una puta mierda Ha empezado esto Un poco Un poco raro ¿Para qué no me vas a engañar? Ey sí tío ¿Me oyes? Sí sí Vale Estoy de momento Un poco como Llegando a Corea ¿Sabes? Lo que pasa Que no sé si del sur O del norte ¿Estás en un barco ¿Estás en un barco? ¿O ya has salido A la playa? No, no Todavía estoy Con las cinemáticas Ah vale Vale Nada Pues eso serán Diez minutillos De introducción Y ya está Hostia Te la puedes saltar Pero bueno Lo que tú quieras A ver Hombre Por verlo Pero vamos Que de momento Como todos estos ¿No? Empiezas en un barco Que llega A una isla La tierra olvidada Sí Habla con los guionistas Ya eh Para decirles Podéis empezar A jugar una montaña No hace falta Que sea en una playa Es como El New World ¿No? Sí El New World Y el Path of Sile O sea Hostia Eso es verdad Empiezan todos Un poco igual En ese sentido Sí Lo que pasa Que es todo Como un poco No sé Trambólico Estaba hace dos segundos En un portal Por ahí de Debe de todo Saber dónde Ay que único Son todos Si que tienen Los celadores Estos No te bajes aún Vaya Entiendo Macho Ya han llegado Los vende Vendeoros ¿Sabes? Ya Joder Han tardado poco Sí Sí Por fin Estás aquí Vale Esto está Vale ¿Y qué es lo que pasa? O sea que Tienes que escuchar Las historias Estas que te cuentan O realmente Da igual Hombre Depende de ti Lo que quieras Si te quieres sumergir Más en el juego Pues sí Porque te vas enterando De la historia Yo es que Me la salto ¿Sabes? Sí Sigue manteniendo la misma Un viaje duro ¿Eh? Al final lo que quiero yo Es matar Y usar el personaje Y subir nivel Y equiparme bien ¿Sabes? Sí De hecho Creo que hay que dar Demasiadas veces Al click Para ir pasando La conversación Sí tío Lo han puesto todo En una línea O sea Es como Cuando te hablan Por el WhatsApp Y te empiezan a mandar Todo Mensaje a mensaje Tío Que dices Escribe un poco más Y dale después al enter Claro Joder Pues es un coñazo Toma estos Son suministros O sea He tenido que hablar Trepeciejo en el mismo tío Para que me dé El inicio este Te resultará útil Más pronto que tarde Ponte el equipo Desde el inventario Venga muy bien Cofre de apoyo Al aventurero Arco Vale Abrir Perfecto Equípate esto ¿Dónde tiene la ventana Para que Tío 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 Por favor O sea ¿Por qué tiene tantos brillos El juego este? Me lo he quitado Hay una opción Para quitársela Sí Pero es que Estoy pasando la mano O sea Lo que es el ratón No la mano Porque obviamente Se lo estaría pasando Por la pantalla Pero estoy pasando El ratón Por encima del Del inventario Tío Y ya Estoy empezando a echar espuma Por la boca ¿Sabes? A ver Sí Eso sí O sea Yo no sé si es que Eso es típico coreano Que le gusta mucho Sí Eso los furros Y las tetas gordas Yo creo que es Cosas que Están ahí Simplemente A ver Perfil del personaje Esto sería aquí Esto aquí Vale Perfecto Me equipa un arco Más grande Que mi cuerpo Genial ¿Qué personaje te has hecho al final? Un arquero De estos Tirador Cosa de Llevar arco No sé Un Legolas del futuro Me he hecho A distancia ¿No? Sí Rangel Pues ya está Habla con Mambo Hostia Ocho Mambo A ver Tienes la mirada Que hay que tener Para este trabajo Ay Dios ¿Qué quieres decir? ¿Para qué me dejan Seleccionar la opción Si solamente hay una? Míralo Fíjate bien Ayuda Aventureo Pues eso es otra cosa A ver Pulsa G Para interactuar Con un objeto Venga Estoy interactuando Me siento interactuado Te voy a esperar Porque si no Vale Me resulta muy raro Tío El tema de utilizar La G Para Sí, sí Bueno Si fuese solo la G Macho Pero es que aquí Hay más teclas Que teclado ¿Sabes? Ay Dios Qué poquito me importa Tu vida Venga Me pasa tío Ya desde hace Bastante tiempo Que en los MMOs Ya me da un poco Igual la historia Antes me importaba más Ahora ya El primero ¿No? El primero A lo mejor Era como Ostras No Y en el Wow tío Porque A mí Sabes tú Que todo el lore Del WoW Me encantaba Y tenía todos los libros Y todas las cosas ¿Sabes? Entonces Uy Se puede omitir Omite Eso es lo que te decía Pues te queda Nada Te quedan Cinco minutillos Y estás aquí Ya me han mandado A defender el campamento No sé qué historias Y aquí el objetivo Es apretar teclas Y matar gente ¿No? Parece ser Por lo que veo Claro Ya está Típico Se quedan como un poco tostados Cuando O es cosa mía ¿El qué? ¿Los personajes? Los enemigos Sí, sí Tienen lag mental Sí Se quedan ahí un poco Como que Lo golpeas Y dices Me han golpeado Sí, sí, sí Y además Golpean al aire No donde tú estás Sino por donde tú pasaste Hace un minuto Así que es un poco fácil Yo creo que eso Lo han hecho apostar Para que todo el mundo Juegue y tal Si lo pones demasiado complicado Vale, funciona el tema del ship Para quedarte en el sitio Sí Vale Pero me echan hacia atrás Es curioso Tienen opel El ataque El parro de energía Pasar hacia adelante Toda la conversación Ya está He cargado toda la conversación Venga, Morpheus Baja el cuchillo Pues ahora verás Tío Lo que cuesta Conseguir un caballo Si en el wow Costaba Aquí vas a ver Aquí te dan ganas De amputarte ¿No? Solo el caballo Tío Una putada Ay, no Texto Se pueden recoger Notas por ahí Vale Luego también tienes El farmeo de materiales Minería Leñador O sea que tienes Todas las profesiones Ya incluidas Antes de que Sí Luego solo tienes Que ir subiéndolas Vas desbloqueando Las comisiones Y ya es cuestión Tuya de subirlas El tesoro es importante Pero salir con vida Es lo que de verdad importa No tiene nada que ver Lo que te dice el personaje Cuando hablas con él Con el texto de abajo El tesoro es importante Pero salir con vida No me he dado cuenta Es como no lo leo Usa la poción con cabeza O sea Es Por supuesto que sí No me lo expliques Por favor Sé cómo funciona una poción Te la tomas Y te curas Tío ¿Por qué tengo que hablar Cinco veces con él? ¿Cómo te llamas? En el juego Master Daes Soy súper original Vale Voy a ver si te puedo Añadir de alguna manera Por aquí Venga Me dejan Me dejan continuar Venid todos Vamos a atravesar La barrera para avanzar Voy a cambiarme ya esto Tío Que Le he dado el escape Al menú de juego Y me acabé de dar Una embolia Solamente con el menú Estupendo A ver Tienes que ser amigo Del personaje Para enviar la solicitud Vale ¿Y cómo lo hago? ¿Añadir un grupo? No sé ¿Me consideras tu amigo? No sé yo, eh Es que no sé Si se refieren a eso Pues sí Atajo De Tan Tan Cancela A ver si me ha dejado Ay tío ¿Por qué Está bloqueado El tema este Del atacar Y el mover No lo puedo cambiar Desde dentro del juego ¿El qué? ¿Atacar y mover? Sí Porque lo he puesto Con el botón izquierdo Para moverme Y el derecho Para atacar Y estoy teniendo Fuertes problemas mentales Ahora mismo Vale Sí, sí Claro, claro Lo puedes cambiar Si te vas a Escape Ajustes Sí Pero es que me sale bloqueado Ya Pero hay un checkbox abajo Que te permite Ah, vale Para cambiarlo Vale, guay Sí Ahora lo cambio Ahora lo cambio ¡Guau! Estas estatuas gigantes Se construyeron A imagen y semejanza De los dioses Hostia Que hayan hecho Un modelado De una estatua Y te lo tengan que reseñar El propio Regulus Creó el arca Uf La luz eterna De la creación Joder A esta gente le brilla Hasta la palma de la mano Es increíble Yo creo que se frotan Por la mañana En aceite Para poder brillar bien Yo se lo he quitado Tío Porque era de ilusión Le he puesto el modo Fotosensible Vamos Yo no soy fotosensible Pero voy a acabar Fotosensible en un rato Ojea ¿Qué le pasa a Morpheus Este en los ojos? Parece que le hubiera picado Una abeja Si al menos Supiéramos Donde se encuentra Oye ¿Vas a estar así Todo el día Sacerdote? Tiene razón Deberíamos guardar silencio ¿Al Morpheus Este lo ves luego después A lo largo de la partida O es solamente al principio Para cancinearte? Ni idea tío Es que No sé que personaje Voy para este Sí Modo visión de túnel Hombre Me gustaría que esto Fuera la historia De cómo Morpheus Consigue abrir los ojos Estaría bastante guay Porque No es de esas veces Que dicen No, bueno Es que están intentando Hacer un Un personaje asiático No, no, no O sea Tiene los putos ojos Como si se hubiera Inyectado el veneno De la abeja Directamente en la córnea ¿Sabes? Parece que vamos Por buen camino Sígueme y mira Por donde pisas Joder con los bots De vender oro tío Esto era igual Que el Lugogo Al principio Otra vez Los trolls Tendremos que abrirnos Paso Preparaos Para luchar Vamos a Reventar trolls Que son incapaces De saber ni siquiera Ni lo que les está ocurriendo Simplemente se mueren Tiene un puto No pa Que el arco este Espectacular Está bien eso No te creas Que es una mala idea Pero bueno Te vienen así Una oleada de bichos Y no los matas todos a la vez Te da tiempo O sea Te sales de sus rangos ¿Sabes lo que te digo? No es mala opción Esto no tiene fin Proteger nuestra guía de escape Ha cubierto todo Bueno macho Me he echado un lol ahora Y está dándole En vez de a la F de flash Al espacio tío Ya he mezclado Has mezclado conceptos ¿No? De un juego con otro Oye ha venido de puta madre Porque me has dicho Lo del tema de lo del espacio Y no sabía que tenía Una habilidad con el espacio Que se quedan atrapados Al otro lado Hasta aquí el flash Sí Está Está todo guapo Es que tienes ganas de morir No quedaba otra Ay por favor Dejen de hablarme Eh Ahora P Para abrir el esto Vale ok Date esto Vale ok Listo Ay si hay un botón De saltar el prologo Joder Madre mía He saltado de milagro Ahora que me he dejado el pecho Contra el risco ese Me alegro de que estéis sanos y salvos Ah vale Por ahí vas todavía Sí tío Es que estoy haciendo Todo el puto tutorial ¿Sabes? O sea Ahora me quitarán Todas las habilidades ¿No? Lo habitual Claro No entiendo que pone Vale Bien 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 visualizado Venga Ponme una bomba Eso es Eso es lo que Corre tan rápido como puedas Cuando la detones O sea que estoy en la puerta del pueblo Recibe la bomba Bomba recibida Yo voy a darle a saltar por el logo Pero a la voz de ya Aléjate antes de que explote ¿Qué ocurre si me quedas long? ¿Puedo explotar y tengo que empezar el tutorial de nuevo? La puerta esa No la he probado No creo que te pase nada Hombre Ni siquiera la explosión pudo con eso Joder Muchas gracias Joder Esa piedra No cede ni un poco Uy Ha dicho joder ¿Habrá otra forma? Sí Espérate que se va a abrir por sí misma Toma ahí Más brilli Brilli Justo lo que necesitaba Sí, tócalo Que puede salir mal Oh, la epilepsia Nah, pues te queda un poquito más de lo que pensaba, eh Porque no me acordaba de esa parte Luego tienes que meterte por unas Unas cuevas Pero ¿Cómo te vas a acordar si te lo saltaste? ¿Qué es esto? No, no, no El primero no Luego ya Es que me he hecho cuatro personajes Ah, vale O sea que Que estás probando bien el juego, ¿no? A ver He probado el bardo Este El mago He probado el paradín Y Y el maestro de espadas Eso como se sabe Joder A ver Hay algo en el aire Oxígeno A ver Betano Hostia, pues Es una buena bola de ventano Esta no es esta, ¿eh? No te vas a pensar El primero que lo huele Debajo lo tiene Dios El ataque del brilli brilli Ah, que viene Estoy reblando el mundo Las ruinas ocultas Han estado aquí siempre ¿Cómo lo has hecho? Vamos a ser ricos Esta señora Esta señora que le pasa Ah, es una capucha Joder Hemos llegado Vamos Si yo voy Pero deja de hablarme Por favor No te pido más Simplemente guarda silencio Morpheus Déjame ir hasta el final Matando cosas solamente No quiero más Creo que el tesoro Está por ahí No se queda El periodito ¡Eh! ¡Esperadme! Sigue sin abrirse Neil Acércame los explosivos Ya he usado Los más potentes Tiene que haber algún dispositivo Secretos para abrir el templo Por alguna parte Hasta aquí Venga Saltar el prólogo Vamos a buscarlo Termina el prólogo Recibirás consejos útiles Para tu aventura Si solamente vas a dar consejos Paso a hacer el prólogo Así te lo digo Ya está Nada, no vas a dar el prólogo Sinceramente Si me fueran a dar Alguna recompensa O algo que dices Vale, merece la pena El sufrimiento Aguantar a este tío Si no Dame Dame Camino Vale Logro Una vida ejemplar Perfecto ¿Has aceptado La invitación? No No me sale todavía Ninguna invitación Creo Mírame en el botón de comunidad A ver si te sale por ahí Botón de comunidad Vale Botón de comunidad ¿Cuál es el botón de comunidad? Al lado de servicios Abajo a la derecha Le pone tienda Elenco Personaje Tengo guías Ah, comunidad Vale Encontrar grupo Chat Vale, de momento Amistades Amistades Solicitud Idrel Madre mía Eres tú, ¿no? Ahí estamos Sí Y ahora no sé Para hacer un grupo Yo también he oído hablar de él Vaya reputación se da No tienes una fortaleza No hay una comunidad desbloqueada En la fortaleza No entiendo O sea, ¿cómo se hace aquí un grupo En este juego? Invitación de grupo Ah, vale Aceptar Puede ser unirte Vale ¿Ah, sí? Sí Toma ahí Vale, y ahora supuestamente Te debería ver yo en el mapa O algo Eh, bueno Cuando salgas de la zona esta ¿No? Te tienes que meter en En el pueblo Has llegado al pueblo No sé si esto es un pueblo o una ciudad Porque aquí hay mucha gente Eh, vale Vale, acabo de llegar a un sitio Que hay aquí una Una señora No un bata Papá, ¿quién es? Un sacerdote muy famoso Ah, es un sacerdote Bienvenido a Paragolm Dejar de comerle el rabo Eh, no se puede omitir Muchísimas gracias Por esta cálida bienvenida El padre Barut Y el resto de la aldea Guardan un paciente Se pegada a la catedral Eh, mi vida Ah, no, este no es el padre Barut Este es Armen Devoto sospechoso Oh Dios, van a atacarlos Tengo que defenderlo No me digas más Está recibiendo el ataque De los hermanos Dalton Porque son todos iguales ¿Pero estás en la intro? Todavía No jodas Se le ha dado a saltar por algo Pues Vale Pues igual Vamos a pasar Es esa la parte que falta Que pensaba yo que faltaba Está jamón un bosquecillo Y te vienen grupos por tres sitios Bueno Sí, algo así Vale, vale, vale Pues nada Ya entras en la iglesia Hablas con un pavo Y te vas a la ciudad Vale Logro completado Interactuar con un objeto ¿Por qué no paran de ponerme Lo del tema este de interactor con un objeto? Ah, vale Yo estoy descubriendo que Vale Dime El caballo Si giras muy deprisa Se muerde la cola ¿Qué te trae por... ¿Que se muerde la cola? Sí, sí, sí Si giras muy deprisa Clipea La cabeza se junta con la cola Parece el típico gato esto Que está dando vuelta Estás haciendo un inception ahí de caballo Sí Según dicen Hay una losa de piedra En este pueblo Que alberga información secreta Sobre ella ¿Qué coincidencia? Tal vez podamos Viajar juntos Y ver Oh no, nos atacan Voy a montar en un carruaje En llamas Ah, eso está chulo Carros de fuego Eso está chulo Qué humor más fino ¿Has visto? Es un humor de cuntura Bueno, a tomar por culo Caballo y carro Por eso es tan difícil, ¿no? Lo de encontrar caballo Claro Para uno que hemos encontrado Lo hemos tirado por un precipicio Tienes que ser Vamos, llevar a nivel no sé qué Y en fin Varias cosas Una quest Me parece que hay que hacer una quest Gracias Estas son las cosas Que luego dentro de un X tiempo Lo conseguirán simplemente Llegando y conectarnos Conéctate tres días seguidos Y consigue una montura épica No sé qué, no sé cuántas Nada, tío Lo bueno es que están chulos Hay de tres colores Están marrón, blanco y negro Ajá Ah, bueno Te puedes ir un día eligiendo Si lo tienes en negro Me lo quedo Vale, estupendo Escupo flechas por el objeto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dónde sale esta marca? Ah, bueno Porque sigue el combate este, ¿no? Lo que pasa es que estoy matando Más rápido que lo que Que lo que Me pide la quest Oye, ¿por qué me sigue un pájaro? Eh, no Pues no tengo ni idea No debería, ¿no? ¿Me han puesto un buffo o algo? Habla con el padre Arnett Ay, padre Siga usted caminando, por favor Por los dioses Y la verdad es que Yo no me imagino El creativo que tenga que inventarse Los nombres de todos los kekos Vale, sí Se me quedó La típica página esta De generar nombre de fantasía Y ya está Sí Madre mía Va poniendo los nombres con eso Keko fantástico Y ya está Vale Creo que ya estoy en Una especie de ciudad o algo así Sí Vale, ya está Ahora te meterás en una iglesia Correcto Catedral de Pride Home Yo estoy en Pride Home No me digas que me tengo que comer el sermón Nah, es una tontería Vale Ay, déjenme pasar Ay, que no me dejan pasar Hay una barra invisible de gente Sí, 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 sí No, no te preocupes que ahora te deja Madre mía Esto es el predicador, ¿no? Ahora de pronto se va a poner aquí A decir Dios te ha salvado Dame dinero Pues la verdad es que no sé lo que te dice Estás aquí Arrójame los billetes Padre Barut Esta aventurera me ha salvado Algún día veré el personaje Y me veré la historia ¿Cómo que aventurera? ¿Pero qué dices, loco? Oye Vamos a ver Vale que el arco Es grande Pero no oculta a mis Tenemos mucho de qué hablar Entonces Venga, que ya estás aquí casi Aquí no hay nada más que señoras Que van con las tetas al aire Prácticamente Bueno, pero no está mal Sí, yo me quiero convertir a esta religión La verdad que la estoy viendo bastante bien O sea, si este es el atuendo de... Bueno, en teoría Como habrás notado Ah Tenemos una piedra Le falta un cacho Genial Mejor que otras Que tienen que ir con pelo Y con... Sí, sí Por eso te digo O sea, está de puta madre esto O sea, cuánto menos ropa mejor Yo sí me hago de esta religión Pero rápido, rápido Lo que haga falta Como vea un pavo en tanga Me quito de la religión Anda tonto Es la contrapartida que tiene el tema este Sabes que... Claro, vamos a ver Si quieres libertad En todos los sentidos No, no Ay, venga ¿Qué quieres que te encuentre la piedra? ¿Pero por qué me haces hablar contigo tres veces? Por favor Cuéntamelo todo de una No me hagas salir y vuelvo a entrar a la conversación Salvador Sí, os he salvado a todos Quiero matar cosas Déjame salir Ya me voy A ver que está guapo Ahí estamos Que se ve el tema este Reclamar Dame cosas Solo un persona Puedes reclamar la recompensa del elenco ¿Quieres comprobar si se puede vincular la recompensa? Confirmar Recolectado En compañía Barut ha preparado una montura que te acompañará durante el viaje Completa la misión principal y ve a ver al hermano Alfael en Praicholm para activar la montura que te ha preparado Barut Oh Dios, conexiones diarias No me lo esperaba ¿Qué es esto? Mapa del mundo obtenido Claro Ahora sí que sí Hermano Alfael Hola aventurero El padre Barut dijo que te esperaba Quiere que cojas uno de estos caballos Podrás llegar más rápido montando a caballo Dame el caballo No te lo esperabas eso No, no, no Hostia, esto ha sido complejo ¿Cómo quieres el caballo? Lo quiero ahora Y ya está Elige el que prefieras Dame uno Yo qué sé, tío Dame un caballo Hola aventurero El padre Barut dijo que te esperaba Pero me quiere dar el caballo ¿Qué tengo que hacer? Nada, cogerlo Pero Elige el que te guste ¿Pero dónde lo elijo? Le salen tres ¿No? No Vamos a lo mejor Es que me salta Le estoy dando muy rápido la conversación Dijo que te esperara Quiere que cojas uno de estos caballos Podrás llegar más rápido Montando a caballo Recuerda que pues Elige el que prefieras Ahora Vale, que es que no había salido No había salido Vale, pues dámelo negro Completar Correcto Pues ya está Joder, qué difícil, tío La quest La verdad que Estaba ahí que No sé, eh Bueno, eso es una de las cosas chulas De este juego Yo creo que te va a gustar eso, eh Que es Ya no es como en el wow De Coge siete colmillos Y tienes que levantar a cincuenta Cerdos Para que te den siete colmillos No, no Coge uno Y a lo mejor está al lado O coge dos Súper rápida en la quest De puta madre Vale, ¿Cómo me monto en el caballo? Pregunta más seria Yo me lo arrastro Primero lo aprendo Luego le doy Alt U O sea, Alt V Hombre, MGP Muy buenas Dame un segundo Que veo Todo el rollo este Que me estás diciendo Alt U No sé qué A ver los comandos especiales Para activar los trucos Dime cómo Le das a Alt V Y te salen las monturas Alt V Vale Y arrastras la montura Al número nueve Vale, correcto Y ahora le doy a montar Y tengo que cerrar el streaming, ¿no? No, 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 no Vale, ya está Correcto Ahora, otra cosa Lo de la tecla de atacar y tal, ¿no? Sí ¿Qué decías? Sí Vale, te vas a Atajos Controles básicos Atajos Controles básicos Vale Y la cuarta opción Vale, vale, vale Para cambiarlo, ¿no? Y ya está ¿Ya está? Tal cual, así Simplemente Sí, sí Sí, habrá visto que te cambian los dos Oh, ya está Acabo de disfrutar Que puedo ya hacer click Gracias por saber Vale, pues nada Complétate las misioncillas de por aquí Yo te acompaño Dile que son del gordo Joder Quédate un poco, amigo A ver A ver ¿Por qué ¿Por qué me sale la La misión? No sé si la he cogido A la derecha te tiene que salir En un panel de misiones Debajo del mapa ¿Tiene información sobre la No, no Pues no he cogido la misión A ver Guardia cordo Ah, que decía cordo No, gordo Ah, no, no Es que lo dice él Dile que son del gordo O sea Guardia es cordo Pero debajo ponen del gordo Joder, genial Qué idea Ahí Ya está Es que me sigue saliendo aquí El icono, tío Yo creo que no he cogido Una puta mierda, ¿eh? Vale Bueno, como siempre pasan Estos juegos ahí 15.000 putas cosas De ventanas que te salen De Has completado no sé qué Has completado no sé cuántos La interfaz es un poquito Compleja, sí Es muy coreal Vale Vale Dios Acabo de ver el mapa del mundo ¿Qué te parece? Pues de puta Embolea No somos nadie, ¿eh? No Pero no somos una puta mierda O sea, todo esto está abierto Realmente O sea, todo este contenido Sí Sí, sí Madre de Dios Lo que pasa es que hasta nivel 35 Que no pilles un barco No puedes ir de un sitio a otro No, bueno Sí, hasta nivel 35 Ya me parece un buen nivel ¿Sabes? Bueno Esto no sé si he cogido la misión O no la he cogido, tío Porque no me sale para marcarla A ver ¿Tú le das a aceptar? A ver Aquí está la señora esta ¿Esa esta a la que se le tengo que dar o qué? Claro En el mapa te marca El destino de la cuesta Vale, a ver Si le das al tabulador También te sale el mapa El típico mapa en el centro Vale Vale Ya estaría ¿Y esta es misión? Sí Vale Es que esa Ya sé lo que me está pasando, tío Es que no me sale la parte final De completar la... O sea, de coger la quest Me falta una cosita ¿Pero por resolución de pantalla o algo así? No, no, no Que no carga el menú ese Ah O sea que... A ver ¿Puede mover la ventana? Yo creo que sí Hacia arriba Como si fuese una ventana de Windows No, pero no es eso Es que no sale la ventana En la que tiene que aparecer la misión Porque ahora He ido a hablar con otra pava Y con esa sí me ha salido Vale, he salido fuera Me han contado algo Que no me ha importado Y he completado una desigual Está guay Vale Macho, pues yo en 35 niveles que llevo No he visto un fallo, eh Ahora ha salido Bueno, a lo mejor uno Que ya es raro, eh Sí Sí Porque lo normal es que salgan 80 cosas Pero no sé A ver, bastante fue el fallo del primer día De... Que ya sabes Nos comimos una buena mierda Sí Están infradimensionados los servidores Igual que las tetas de las pavas estas, eh La losa de piedra de la catedral Ah, la que tiene algo grabado sobre la arca, ¿no? Muy coreano todo Muy... Orientado a ese público Vale Aquí está el tema del PVP Por lo que estoy viendo Aquí hay otra señora Beca, toma Unas flores tengo para ti De parte del gordo Del gordo Ay, ay, gordo Lleva todo el día seguido arreglándome flores Me las voy a quedar Pero vamos, que no nos hace ni puto caso Es un paga fantas Paga fantas No, pero esto no es PVP, eh Ah, no No, esto es el vendedor de equipo Aquí te pillas un épico Si tienes mil de plata Si tengo mil de plata Soy rico, ¿no? ¿Y tienes mil de plata? Ya me han invitado a un gremio En serio O esto es que ha... No, gremios... Vale, vale, vale Son gremios sugeridos Tomo de la vela Ah, el me meten yo, bueno Eh... Madre mía, chaval Esto tiene demasiada información, eh Inventario Pociones de curación Poción protectora Ok Elenco Cámara de los recuerdos ¿Quieres ir a la cámara de los recuerdos? Allí podrás revivir el pasado Eh... Menuda mía Lo hace eso, tío Títulos Heredado Domador Tí que sí Título actual Heredado Heredado Tortuga Sí Tiene mucho sentido Así como título Me parece bien Información del elenco Reclamar Vale Yo qué sé Yo en estos juegos Lo que pasa es que al final Acabo jugando como si fuera un puto clicker Eh... Voy cogiendo cosas Y ya luego después me entero De qué es lo que estoy haciendo Vale Tengo 2376 de plata Pues píllate un Epicin ¿Dónde se pilla el Epicin? Ah, te digo una cosa Te digo una cosa Antes de que te lo compres Eh... Vamos a salir de aquí Vas a matar a un bicho Te va a salir un verde Y va a ser mejor Ah, vale Pues entonces Pero bueno Si te hace ilusión Ir con un poquito mejor de equipo A matar Pues Ah, qué guapo tío Acabo de conseguir una semilla De mococo ¿Qué es el mococo? Pues no lo sé Pero... Yo tampoco Vale ¿Dónde vamos? Eh... Sigue haciendo quest No sé si tienes aquí una abajo Ah, que tengo Tengo que coger por aquí Mierdas de estas Espérate Ah, las flores, ¿no? Sí Una Una Si te das cuenta La misión es... ¿Qué le tengo que dar ahora Una puta flores A esta señora? No sé Sí Bueno, pues toma flores Yo qué sé Te las arrojo Todo tuyas ¿Ya? La experiencia conseguida ¿Vale? Todo correcto Por aquí me sale otra misión Necesito más imágenes Ah, sí Ahora tienes que bailar ¿Eres un aventurero? Sí, soy un aventurero Venga Vamos, vamos, vamos Dame misiones Dame cosas ¿Me puedo comprar un parrete ya? No tres mascotas Para cambiar efectos ¿Vale? Pues nada No puedo tener pokémons Los pokémons De momento No Vale Vamos a hablar entonces De nuestro ¿Te gusta mi vieja? ¿Qué aventurero? Heredado tortuga Master Dae Hecha un vistazo A todo el revés Joder Ay, que sí Que habéis hecho muchos modelados Un atleta que me los enseñas tres veces Déjame que investigue por la ciudad Más guay Que no que me hagas una cinemática de cámara Que me da igual Ah, sí No vale para nada eso Bueno, creo que te da un coleccionable O algo así Verás varios a lo largo del juego Vale Me queda otra misión por aquí Buen trabajo Cada vez que rellenes el tomo La asociación te recompensará Vale, estupendo Realmente Si escuchas simplemente lo que te dicen Necesito más Tienes lo mismo que Si te lees lo de abajo ¿Sí? Bueno, eso sí, habla Porque este no habla A mí solo me lee la primera frase Vale, correcto Dame cosas Montura tortuga de musgo verde Por favor Procede Ah, vale Esto es cambiando cosas Son mercancías de lujo Vale, no Yo de lujo de momento no No tengo el paquete de fundador ¿Qué hay que hacer aquí? Completar la misión cumplida Pulse Y para abrir la ventana Pulse Y para abrir la ventana Ah, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, ¿qué tengo que hacer? Utilizar el gesto de bailar Joder, macho Qué tonta Me cago en todo ¿En serio? Hay que veas cómo sé De qué va Madre mía Para que sepas que puedes bailar la macarena Hay cosas de estas, ¿no? Estupendo Hasta de 10 Venga ¿Podemos hablar ya y terminamos esto? Hay misiones que tienes que conseguir hasta gestos Para poder completar la misión Si no tienes el gesto no la completas y cosas así Ay, Dios Vale, muy bien Bueno, y esto no es todo Ya he bailado ¿Tú te acuerdas del WoW? ¿Te acuerdas en el WoW que había un bastión? O sea, me refiero, tu personaje tenía un bastión y tenías que ir allí No, porque no llegué a jugar esa expansión La compré y no la jugué, tío Increíble Increíble negocio Necesito más imágenes para comprar una expansión Pues aquí hay de eso O sea, que te puedes hacer también, vale Como le pasa al Black Desert y a todos estos que tienes ahí Tu zona privada, ¿no? Exacto Y bueno, lo puedes decorar en plan Sims En fin Vas haciendo misiones de barcos ¿Misiones de barcos? O sea, ¿han cogido también el Sea of Tips? No sé lo que es eso Pero sí, un sistema como de Tienes como unos personajes ahí que van haciendo misiones Por ti, ¿sabes? Tú lo vas mandando y te van dando recompensas Vale, le tengo que dar un poco más de espacio al botón Porque si no Me paso Me paso con las opciones Vale Estos eran los teleport, me imagino Vale, correcto El tripuerto este Ah, sí No hace falta estar en el tripuerto para irte a otro tripuerto, ¿vale? Tú le das al mapa Piensas en el tripuerto que quieras ir Y vas directamente Vale, como en el diablo Básicamente Vale Y tú haces el portal donde quieras Ok ¿Completado? Completado Vale Y a este Yo ya he bailado Pero no parece que le agrade a este señor que le baile O no sé ¿Tienes el círculo rojo en el suelo todavía? Sí Pues tienes que bailar más tiempo Joder Hasta que se quite el círculo Venga va Vamos a dejarlo ahí bailando El gameplay Del Jazz Dance Dance Simulator Sí Molaría, tío Que ya que te pones a hacer esto Pues que fuera Vale, ahora sí Ahora sí Efectivamente era cuestión de tiempo Tenía que hacer el baile completo Tenía que ver cómo me ridiculizaba Completamente Y no solamente un poquito ¡Completo! Venga, muy bien Buena misión Más cosas Eh... Pues creo que ya está, tío Aquí abajo tendrás alguna Puede ser Tienes que tener alguna por aquí Vamos a ver ¿Qué estará haciendo la aneria? Tú, 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 tú Ah, cocinero este Cocinero, cocinero Este te vende objetos Para que te danes la reputación Con ciertas personas O sea, tú Hay personas que para ganarte Su reputación Le tienes que ir dando regalos Entonces hay personajes Que venden esos regalos Y te dice Bueno, pues esto le va a gustar mucho A no sé quién ¿Qué puedo hacer por ti? Vas subiendo la reputación De ese personaje Y ese personaje te va Dando acceso a mejores cosas Joder Es como la reputación Con los clanes Ya, de las pasiones Y todo eso, ¿no? Efectivamente Pero aquí es Dándole regalos ¿Qué puedo hacer por ti? ¿La losa del arca? Vale, correcto Tiene, se viene sorpresa Gatuno ¿Qué sorpresa? Aparte de verte por aquí Que ya para mí Ya es una sorpresa Increíblemente agradable Vale Añade una partitura Que ya se ha creado Un espacio rápido Para acceder a ella fácilmente Vale, estupendo ¿Dónde están las partituras estas? Partitura F2 Vale, canción de escape Vale, para poder marcharte rápidamente Registra la partitura Sí, ya lo tengo en el 8 A ver Personaje, inventario Partitura Vale, aprendida Y ahora Volvemos a ver esto Partitura F2 Canción de escape Al 8 Vale, correcto Venga No te queda nada ya Abrigui está regresando Una raid Con un total de 27 participantes ¿Pero qué me estás contando? Muchísimas gracias Por esa raid Pues sí que venía sorpresa Sí, señor Bienvenido a todo el mundo ¿A dónde nos han mandado Un canal de un pobre alma? De un pobre alma De un boomer Aquí Todo loco De parte de Alba Pues muchísimas gracias Por venir a todo el mundo Encantado de conoceros Y bueno Pues aquí estamos Manqueando un poquito Porque estamos descubriendo Los Ark Boomer Pero si no tendrán Más de 35, bro Los tengo Por poco Pero sí, sí, sí ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Esto va así F completamente A ver No, la verdad es que me conservo De puta madre, eh Todo se ha dicho Vale Estamos viendo por aquí A chicas coreanas Bastante Subidas de tono No sé por qué Esto va así Pero ese juego Esto famoso ¿Me puedes decir Lo que cuesta el juego? ¿Y por qué es famoso? A ver No cuesta absolutamente nada Es gratuito Gato, muchas gracias Tío por ese bit A tope Es gratuito Lo podéis descargar ya Lo único que Lo que se vende caro Es jugar Que están los servidores Que vamos Está esto más petado Que el Cali Me tiró antes una hora Para poder entrar a jugar Pero vamos A esta hora En principio No debería de tener problemas Para poder entrar Y No hay cola No, ahora Ahora Cola poco Pero léemelo Ay, que había mensaje Nacho, necesito un favor A cambio de la raíz Nos tienes que preparar El baile de boda A Briwi y a mí ¿Qué me estás comentando? ¿En serio? Entonces Si había sorpresa Tío, pero la sorpresa Estaba oculta ¿Qué me estás contando? Muchas gracias Por ese follow Oh my god Vale, bueno Pues lo primero Que me tienes que decir Es cuándo y dónde Y luego después Que te invites A las primeras cervezas Estas cosas Se dicen con cerveza Hombre Me voy a hacer La asesinación Vaya por Dios Qué culo más rico Nene Sí, la verdad Que tiene aquello Me lo comería todo Joder Tampoco Yo que sé Es un perro No lo mires tampoco Todo el mundo quiere algo Voy a buscar un bar A hora de contacto Coño, gato Es que las cosas Hay que hacerlas bien Estas noticias se dan Con cerveza Y con comida Y se dice luego después Que nos casamos Y en ese momento Dices Y pago la cuenta Toma ¿Sabes? O sea Es como hay que hacerlo Las cosas a tope Es lo suyo Vale, hemos subido de nivel Joder, tenemos que celebrarlo Joder Ahora que venís de raid Ahora que venís de raid Lo tenemos a tope esto Vale Me están dando ya habilidades Empieza el lío Yo creo que me voy a subir La habilidad normal ¿Tú qué te has subido antes? A tope la principal, ¿no? Sí La Q La Q Y daño amplificado Y a correr Esto es como en el LOL A subir la Q Pues ya Directos a matar bichos Finally Madre mía Me quieren crujir, tío Hay un problema Hay diferentes clases Sí A ver Yo ahora mismo Dentro de cada una De las clases principales Luego después lo que tienen Son como subclases ¿Vale? En concreto Yo el que me he hecho Ha sido el de tirador Y el de tirador Tiene como tres subclases Y me he hecho en concreto La de francotirador Que luego pues está La de caza de demonios Y la otra que es bombardero O algo así Yo que sé Tío que tira bombas Y cosas explotan Que está bastante guay Si me aguanta una de rentera Te doy 50 euros Si me aguanta hasta una de rentera Vamos a tope Francotirador es literalmente La única clase Que no sirve para PvP Bro No pasa nada Porque PvP voy a jugar poco O sea Probablemente No obstante Ya os digo Me he conectado hoy Por primera vez No había visto todavía Nada del juego He jugado a otros MMO Pero de este No había visto nada Voluntariamente No me apetecía conectarme A un servidor ruso Y que se quedaran Con mi cuenta bancaria Y yo que sé Tarjeta de la seguridad social Y todo ese tipo de cosas No tenía ganas De utilizar una VPN de esas Y no he probado nada O sea que Le quitan lo divertido a la vida Hombre A ver Yo que sé Tú dame tiempo Dame tiempo Ya veremos lo de PvP Lo que pasa que Sí que he probado Con la primera clase Porque quiero ver un poco También como es el manejo Del juego En cuanto a lo que era La dinámica De las habilidades Porque ya estoy viendo Que voy a tener que tener Toda una puta mano Nada más que ver las habilidades Y bueno Lo hace interesante En ese sentido Reírte de gente Por matarlos con la tecla Es divertido Siempre aporrear una tecla Y que gente muera Es divertido Yo que sé No piensan lo mismo en África Pero esto es así A mí normalmente Los asesinos Son doble espada O cosas así A ver Este lo que lleva Es un arco Desproporcionado Completamente O sea A ver si me entendéis Esto es simplemente Para tirar para atrás De la cuerda Ya tienes que hacer pesas O sea Solamente para eso Desafío de bienvenida Aprende lo básico Reclamar Sigue dándome cosas Por favor Vale Ve a Logil Cambiar el árbol de habilidades Reclamar la recompensa Recuperación de emergencia Y aventura Casa y mazmorra Vale Podemos hacer ya entonces Alguna mazmorra o algo Ya me dejan salir de aquí No mazmorra no Vamos a hacer Cues en el exterior Básicamente Bueno Vamos a matar cosas No entiendo un cagado Este juego No te preocupes Si realmente Lo que tienes que entender Es que esto va hacia adelante Y hay brilli brilli Y gente con poca ropa Ya está O sea Es básicamente El concepto De cualquier MMO En el que se basan En que haya gente Simplemente Que vaya semidesnuda En el caso de las mujeres Y que aprete botones Y haya mucho brilli brilli Es el El ejemplo Acabas de tirar Tres años de desarrollo A tomar por culo ¿Sabes? O sea Pero así tal cual Hay Joder Yo entiendo que Detrás de esto Hay gente que piensa cosas ¿Sabes? Pero que realmente Para hacer un tío Que le brillen las manchas De comidas No te hace falta tampoco No sé Sala de entrenamiento Arzul Me interesa todo mucho Lo que me estás contando Vámonos Venga Matar a bichos de estos Estaba pensando en jugarlo Pero no sé Pues hombre A ver El juego está guapo A ver si me entiendes Que lo que pasa Que yo como ya he jugado Muchos MMOs Pues es otro más Simplemente Con una historia diferente Y que espero Que vaya un poquito mejor Que el Magic Porque el Magic Legends Cuando salió Fue aquello Con un pelotazo de golpe Y ya está Este juego se supone Que está contrastado Lleva ya unos cuantos años Que bueno Pues primero en Corea Luego después en Rusia Ha estado funcionando Nombre apropiado Pues aún hemos podido Cosas de gente Perfecto Lore Que no me voy a leer Sigamos A ver El juego este Para jugar con colegas Y todo eso Eh Guapo O sea 10 de 10 Ay coño Que he cambiado los botones Es verdad Y digo ¿Por qué me estoy paseando Alrededor del bicho? Mira Lo que os decía Brilli brilli A tope ¿Vale? O sea Aquí de lo que va Es de morir Directamente por epilesia Y no tanto De lo que puedas hacer En el juego Bueno Parece que la Q Funciona Seamos sinceros La Q funciona Alcón plateado Pulsa Z Para invocar al Alcón plateado Cuando tu indicador De halcón Este listo Vale O sea Que antes He invocado a un halcón Anda By the way Te recomiendo Quitar el spam Del chat Del oro Por dinero real Te lo pueden reportar Creo por spam O alguna mierda Si leí Ah pues Gracias por decírmelo Hecho ¿Se puede poner aquí El chat De grupo? Me imagino que si ¿No? Grupo 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 Aquí Aceptar Hola Hola Vale Y ahora Me quedo con Esta pestaña Hecho Gracias por avisarme Nice Joder Así de a gusto Gente colaborativa Y entendida Este streaming Acaba de subir 10 de 10 O sea Así de a gusto Literalmente Me estoy descargando El juego Hazlo Son 48 58 gigas Creo O algo así O sea que Se descarga relativamente rápido Dependiendo de si a Steam Le apetece descargarlo Míralo de vez en cuando Porque a lo mejor Te pasa lo mismo Que me ha pasado a mi Que se me ha quedado Un poco bugged Y no descargaba Y me he dado cuenta Cuando ya había pasado Una hora Básicamente ¿En qué server juegas? Se supone que estoy jugando En el servidor Que es el En el que más españoles hay ¿Vale? Que es el de Way No sé si es una broma Con el mexicano O algo por el estilo Pero Estamos en el servidor De Way Y ya está 70 y algo era ¿No? Me ha parecido El 58 A lo mejor Luego después es más Por el tema De lo que Acabas Descargando Entré todo junto Vamos a ello Yo me metí En Bococo Porque me hizo gracia El nick Joder Es que Si un servidor Se llama Bococo Ya hay que Hay que elegirlo La serie de Bobobo No la has visto ¿No? ¿Effon? Eh, no Pues Súper serio Es de un tío Que hace ataques Con los pelos de la nariz Ostias Eh, si he visto Algún capítulo Y dije Pero que puta mierda Rusera misiones Con el caballo Correcto Me parece buena opción Vale Eh, ¿Dónde hay más misiones? No pierdas tiempo al inicio No sé Por Dios Me estoy empezando a poner nervioso A ver ¿Dónde ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué misiones tengo? Tú tienes Ya has terminado las misiones ¿No? Sí Habla con Ayala O Alaya Alayla La mercader de equipo De Prime Hall Esa es otra Te pulsas el tabulador Y vas a ver ¿Dónde es? Vale Abajo Abajo tengo Tengo cosa Espérate ¿Cómo? Que me queda aquí algo Por hacer Se ve ¿No has cogido el de abajo? Anda leche Se supone que sí Que lo había cogido Pero me aparece aquí un 1 O sea que creo que queda algo Vamos a ver Estás cortando ¿Tú crees que te falte IQ? Pero por Dios Estáis ahí Machacándoos Vale Esto de aquí me faltaba Pero esto me lo han contado ya antes ¿No? Ay, omitir Por favor Me da igual Yo lo he hecho ya No sé si a ti te cuentan o no No, parece que no No Se ve que lo tiene que hacer Cada uno independientemente Vale Por alguna razón que desconozco Si con que le dé uno Ya está ¿No? Ya, pero ¿Y las muertes que yo hago? ¿Tampoco te cuentan? Eh, no sé No me he fijado ¿Dónde está la barra de referencia? Bajo el todo Mata cosas Y te digo Si me cuentan o no me cuentan Para la misión Ah, vale Digo para la misión ¿Para la misión ahora mismo no? No tengo nada por aquí Eso es que te cuentan Aquí Porque ya lo has completado, ¿no? Sí Ya lo he completado Y si tú no lo tienes Es que ya también la tienes tú Perfecto Y ahora vamos a tener que ir Me toco a la gente A esta parte Y que sí, coño Así es como se demuestra el amor Escupiendo la cara Te imaginas, tío Te aprecio Ahí así, unta la boca Eh, vamos allá Eh, ahora sí Ahora sí Cosas de matar aquí Venga, va Eh, ¿cómo me bajo el caballo? O los servos Para R Para R Vale Estupendo Hecho Oye, gato Me tienes que enseñar Lo del Valorant Para aprender a jugar 29 Ya está, he hecho Fuera Te tenía que banear Nada más que por eso Vámonos 29 tacos Baneado Ser rico, ¿por qué? ¿Para el Sugar Davey? Realmente no No te hace falta No está contemplado El tema de tener que ser Estas no hay que matarlos, ¿no? Eh, no Pero he visto que había aquí gente matando Y me he puesto He hecho un propio C Sí, sí A ver, pues Yo mato Y ya está Se me ha ido un poco Dungeon Una mazmorrita Pa' adentro Al oratorio Vamos pa' adentro ¿Sabes que te doy un monster Cuando necesito una clasecita guapa? Perfecto Perfecto Pues sí, porque me mola El rollo del Valorant Usa más las habilidades Así que de momento Ahora empezaré a darle a los botones Es que no los estoy utilizando para nada Porque, yo que sé Que no le veo De momento necesidad Madre mía Vamos a hacer un corralito No sé si vamos a poder hacer un corralito Con todo juntos Eh, a mí no me deja No, no pillo agro No, aquí agro cero Estoy apretando botones Como un puto enfermo Sin más Te veo para que perdas el mínimo de tiempo posible Gracias O sea, no, sí, a ver Si yo realmente lo que quiero es tardar poco Que no es por otra cosa Pero que decía antes Que antes no estaba utilizando habilidades Ni nada de nada Porque me estaba moviendo Simplemente por el mapa Tampoco ¿Dónde estás, tío? En una mazmorra ¿Pero estás tú solo? ¿Ah, sí? Estoy a tope, tío Pero, ¿y por qué? O sea, si estamos en grupo A lo mejor es que es una de estas de misión ¿Puede ser? No, no sé Pero estaría guay Si estás en grupo Hacerla juntos Bueno, no pasa nada Es cortita, eh Son... Dos minutos Vale Dice que busque los restos Pero ya está, ¿no? Déjame irme Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda Cuéntale lo que ha ocurrido, por favor Vale, que es una mazmorra de misión Que no es realmente mazmorra Vale, ok, ok O sea, que son de los sitios estos Que aparecen un poco Como paralelos Instancias Joder, que no me salía el puto nombre Son como portones naranjas Vale, pues... Yo he terminado Pues venga Voy a entregar y... Ah, no, pero esto... Esto continúa Están... Para entrar por la siguiente Entiendo Entiendo que esto es para continuar ¡Yepa! Vamos ¡Qué rico pollón! ¡Toma! Me ha vuelto loco el nombre del pavo ese ¿De verdad se llama así, tío? Sí, tío Kerry Pocodion Me encanta el puto nombre Y que me lo estaba viendo Y digo, no puede ser Sí, sí, puede ser Puede ser Si lo dices en voz alta Sona mejor Eh... A ver Eso ha sido gracioso La verdad está bien No me lo esperaba No bajes la guardia Se ha hecho un nick discreto, eh Estaban en way, dijiste, ¿no? Se supone que sí Eh... Bueno, eso me lo dijo Elro Que estaban ahí Y de Elro me lo creo Porque lo examina todo La mayoría de españoles y todo eso están aquí A ver Me han dado equipamiento Cosas de ponerme Un sombrero Perfecto ¿Y esto qué es? Manto de rapidez ligado Aumenta la velocidad de movimiento un 40% Eh... Esto me lo puedo equipar tal cual Eh... Ah, pero esto es como una especie de bono, ¿no? Inusual Recuperación un minuto Aumenta la velocidad de movimiento un 40% durante 12 segundos Limitado a 5 usos en algunas zonas Vale, esto es como un... Vale No lo voy a gastar ahora de momento Venga, gato, tío Muchísimas gracias por pasaros por aquí Un abrazote y felicidades Me alegro un montón Así de a gusto Coño, que te den buenas noticias por la noche Un besáncano De esos que suenan como una pedra en una chapa Vale Eh... ¿Qué tengo? Aquí arriba Tengo para entregar Oye, que no me caso Que es la coña, eh Joder, tío No me digas eso A las cervezas te vas a invitar igualmente Ya, y si no, no haber dado la noticia, tío La vida es dura A ver, apañado Es súper fácil, eh Eh... Sí De momento esto es ir para adelante No sé qué opinan a Natalia o una boda así Hombre, yo qué sé Lo mismo no le... No le mola, pero... La tendré que invitar Yo la sé Ya depende de cómo la quieras liar Si la quieres liar del todo, sí Invítala Venga Completo Vale, he conseguido la habilidad mina antipersona Ahora me siento completo Como yo en la vida Este es cordo Esto No te olvides ¿El qué? El portal Voy Yo abrigo y le dije... Le dije de casarnos los tres para los gastos de la hipoteca entre tres Sale a menos de ahí la coña Joder A ver, está bien pensado Yo qué sé Hoy día además tienes que pensar las cosas así Comprarte el piso entre cuatro Y la boda entre tres Y te salen bien las cuentas A ver Pues esto está ¿Dónde hay que ir ahora? Vale, hay que ir al pueblo ¿Otra vez al pueblo? Vale, entonces ahora le damos a lo de la canción de escape, ¿no? Bueno, yo voy por el portal Soy más chulo Abre el mapa del mundo y usa el triporto Vale ¿Cómo saco Preihon? Aquí, Preihon Vale Toma ya, toco la guitarra, tío Perfecto Venga, buenas noches, gato, tío Que descanses He tocado una canción de... De finalización ahí O sea, iba en serio lo del tema de... De los bardos y todo eso Increíble Venga, vamos rápido con esto Múntate en el caballo, anda Joder Te aparece el caballo debajo de los cojones Pero de una manera Que ni avisa, ¿eh? Eso tiene que doler Sí Vale Gorri Toma, Gorri Entregado Y vamos para allá Otras dos misiones más que entregar aquí Así que los guardias estaban ocupados ¿Por eso has venido tú a por los suministros? Por supuesto Parece que... ¿Quieres ver mi mercancía? A la isla Vas a coger un resfriado Venga, vamos fuera Esto va muy rápido, ¿eh? O sea... No sé si el resto del juego será así, pero... Ese sí, todo el rato Te hablo en de la plaza Venga Atención, ladrones Venga Dame misiones Aceptad Voy que captura el teniente cubo ¿La tienes tú esa? Eh... Sí No Espérate Sí, el cubo Entonces Le das al mapa Sí Vas a la zona Retarmis O Retramis Long Hill Sí Y pinzas en el tripuerto Que está al lado De donde se entrega la quest Pero... Pero, pero Como... Tripuerto me sale puesto avanzada Es el único que tengo A ese Vale Usas la M Le das al botón derecho Seleccionas Long Hill Sí Y ahí verás Que al lado del tripuerto Se entrega la quest Pues vamos a ese tripuerto Espera Un segundo Me he alejado demasiado Mierda A ver No sé qué he hecho No se vuelve M M Segundo botón En Long Hill Long Hill Y ahora verás Donde está Eh... De donde se entrega la quest Vale Vale Era lo mismo que estaba haciendo Pero sin darle ahí Vale Ok Con 30 de plata Nos vamos Allí, ¿no? Sí Correcto He tocado ya la canción de salida Vale Que así va mucho más deprisa No hay que hacerse la pateada, tío Como en otros RPGs Velocidad de ataque Me pone Cachondísimo Tener más velocidad de ataque Incrementar el daño un 6% También está de puta madre Pero... O sea, ahora tenemos que liarnos aquí a hostias Con estos Venga ¿Con quién? Esta gente de aquí A ver Vamos por aquí Misión He terminado de analizar a los ladrones de tumbas Vale Cogemos esto Aceptamos misión Hecho Vale ¿Dónde hay que ir? ¿Y dónde soy yo? Abre Y... Hazlo loco Procedamos a reventar cosas ¡Y! Cosas de recoger El boss Bueno, el boss Por decirlo de alguna manera Joder, el boss El boss Acaba de pillar cacho Pero a base de bien Creo que no se ha enterado Ni lo que le ha pasado El boss Vamos, o sea Se ha quedado Ha sido indoloro Ha sido indoloro Cogeis la losa Ponedla a buen recaudo en el escondite Bo Vale, pues... Ya está, ¿no? No, todavía me sale para matar algo más Se ve La misión 4 Robales la comida Vale, vale Espera Coger uno de estos, ¿no? Me falta por comer... O sea, por pillarles por aquí cosas Dos de tres Tres de tres Claro, se ve que no nos cuenta Aunque yo lo coja A ti no te cuenta, tío Bop Venga Completo Completo Según esta nota Los que están buscando la losa Se reunirán en el escondite Esto es una de las cosas Que siempre me llama mucho la atención De cualquier MMO Que llevan una cosa Que hace Tropecientos mil años Que no encuentran Que tal que no sé qué Y llegas tú Y lo encuentras en un rato Porque eres el héroe, tío No, no Es que la... El trozo este de piedra Que lleva perdido Desde hace ni... Y llegas tú Y aparece debajo de una puta piedra Y dices Venga, aquí estaba No habéis probado a mirar aquí De verdad O sea, en serio Y ya está Son muy vagos Son muy vagos Ay... Y además que Vaya que nos hemos ido A la otra zona del mundo O algo Sabes que es que Lo estamos descubriendo En el mapa siguiente O sea, que he descubierto hoy El teleport Yo He descubierto el teleport ¿Cuánto tiempo llevarán ellos Trasladándose por aquí? Toma Buenas habilidades Se lo he tirado a Mordor Dejo que lo mates tú Porque si no No te cuentan, tío Sí, la experiencia sí Pero Matar bichos No No había nada que hacer con ellos ¿Ah, no? No Tengo una misión aquí Al final del todo Anda, leche Pues igual me he equivocado de misión Ahora me imagino Que me darán alguna De mata cosas A lo mejor sí te cuenta, eh Si saben lo que están haciendo Vamos a ver Completamos Corazón de piedra Aquí es donde Ow envió A los ladrones De tumbas Madre mía Habla como un sureño A ver Vale, un bastoncito Nuevo Muy bien Eh Me daba el arco este Directamente Toma Toma ahí Vale Esto no me mejora Esto sí me mejora Procede Muy bien La bomba de destrucción Esto Nada Esto es simplemente Un objeto ¿No? Ilimitado a cinco usos Están Vale Ya me enteraré de esas cosas Me imagino que serán consumibles O algo por el estilo Pero no lo sé tampoco Si son consumibles Al uso Vale Eh Tengo misión abajo Para coger el otro Vale Donde estás Bueno Si tampoco El tripuerto está aquí Y la misión al otro lado La misión ahí arriba me sale Ahí donde Hacia donde vas ¿Qué te has hecho esto? Cinco veces ya ¿No? Sí Esta es la quinta Otra mazmorra Esta es la quinta de esas Aquí Vale Esto ya está activo Vale A ver si la podemos hacer juntos Tío O será de estas otra vez Una de las de antes Esta me imagino que será de De las que son unipersonales Hay que entrar en fila india Solamente puede entrar uno Sí Efectivamente Venga Hola buenas tardes Es un poco bestia la maga ¿Eh? Vale Realmente el juego Te pide que no utilices Ataques básicos O sea Te está pidiendo que Continuamente le esté dando A los putos botones Sacando todas las habilidades Habidas ahí por haber Logro desbloqueado Perfecto Joder Ni se han entrado O sea Un poco la sensación que da Es esa Que es Apreta botones No te cortes Procede Aquí tienes un boss Te vas a entretener un ratito Un boss de verdad No lo que nos ha salido hasta ahora Bueno Un poquito más Un poquito más Un poquito más boss No tanto como otros Pero Ya se empieza a notar Me pone muy nervioso Tío El El Que tenga Botoncitos por todos lados Que me aparecen de colores Como que tengo algo que mirar ahí Para reclamar algo El jefe nos mata Si no encontramos la losa Espero que valga la pena Hombre Por lo menos tienen pinta de poderosos Lo que pasa es que lleva una bolsa de basura en la cabeza Lo cual le hace perder un poco de Espero que no Quiero el dinero ¿Y quién hablas? Del boss Este Llega una bolsa verde encima en la cabeza Señoras con bolsa Parece que tenemos Una rata cotilla Ya, buenas sencillas Te voy a enseñar una cosa Así Claro El corralito ese Está muerto No te molestes Vale Ha encontrado las ruinas Del bosque de espirales Donde estaba escondida la losa Vale Guanteletes Ordené a mi gente Que sacasen la losa Vosotros seguid vigilando A los guardias Desde el escondite Cuando acabemos con esto Esa persona Nos dejará en paz Le han puesto al caldo Eso sí No tiene mucha resistencia El bicho este Vale Para salir de aquí Antes me ha salido Vale Aquí Digo me ha salido una zona Pero no la veía ahora Vamos para allá Comor Acabo de leer ahora El mensaje Un placer Muchas gracias por pasarte De verdad Y muchas gracias Y muchas gracias por la raid Y todo lo que conlleva Ahora después me pasaré yo Por el canal Así que Encantado Espero que nos veamos Muchas veces Mis raids serán De dos personas Y uno seré yo Esto toca un poco así Vale 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 ¿Dónde estás? Que no sé dónde estás Pues yo arriba ya Define arriba Mira el mapa A ver si me paso un poco más por aquí Aprende a jugar a los Ark A ver Si Si Juego muchas más cosas O sea Lo de los Ark Ha sido cuestión de hoy Pero sí Sí Solo Solo variar mucho El contenido O sea que En ese sentido Puedes estar tranquila Cuando te pases Estaré jugando otra cosa Le tengo que dar al Bad North Que me ha gustado mucho Y Y le tengo que dar otro poquillo Que he estado jugando antes un ratillo Mientras que esperaba la cola de esto Y Me ha encantado El juego O sea que Probablemente el siguiente directo Sea de Bad North ¿Cuándo será el próximo directo? Esas son las cuestiones Que me hago yo también Espero que pronto Vale Ya he recogido esto Voy para arriba De hecho hasta hace poco Estábamos con el Mike Estábamos ahí liados Lo que pasa es que ya hemos hecho Todo lo que tenemos que hacer Realmente No hace falta matar esto ¿Verdad? O sea Me estoy entreteniendo para nada Vámonos De aquí A otro sitio A ver A ver Misión ¿Que los ladrones de tumbas Buscan una pieza de la losa En la catedral de Pryhorn? No he terminado de aclararme Con los botones Tío De lo del botón izquierdo Botón derecho Yo creo que el cuerpo Me está pidiendo el botón derecho Pero no lo he terminado de ver Claro Joder La maga Cómo mete Vamos a cambiarlo esto Hemos dicho que esto era Atajos Controles básicos Atacar con click derecho Vamos a probarlo así Cualquier raid de Pryhorn No te preocupes Te lo agradezco En fin Ahora sí Buenas noches Que descanses Muchísimas gracias De verdad Te haré más hosteo Que otra cosa Porque Pues eso Si no Queda muy ridículo Pero vamos Si puedo hacerte alguna raid Que tenga gente Oye Bien por los dos Porque significará Que he tenido gente Así que A descansar Mañana más Yo tampoco creo que tarde Que además He dormido poco Esta noche Y necesito recuperar mi horario Venga Sal de ahí Se hará más Tan dulce Pero Huelo miel ¿De dónde viene eso? ¿Por qué está oligeando Este señor? ¿Qué le pasa? Hay que buscar miel O algo así Recolectar miel salvaje Vale Miel Y está el otro Olfateando ¿No? Por ahí A lo puto loco Estoy haciendo Miel Ay por favor Déjenme Estoy recolectando miel Vale esto Déjenme Recolectar Te has ido Te has ido lejos Al otro lado Vale Llévale a Hyde La miel Vale Ah pero Hyde O sea Es Hyde Que está oculto No es que se llame Hyde No 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 Hyde De nombre Jajajajaj Vuelas de un chistaco eso ¿Eh? Por cierto Me estoy muriendo Sí Me palpita el corazón Muy fuerte ¿Qué tal metes? Oye Tómate una poti ¿No? ¿Esa es tu vida? Sí Esa es mi vida actual Es poca Vale Pues esto está Vámonos Vámonos Hay que seguir al otro ahí arriba Plata Uno Joder A tope con los regalos Vamos por allá No sé si yo estoy viejo Me dan mucha pereza los MMO No No eres tú Somos todos Realmente a mí Me ha costado horrores El tema de meterme Simplemente por esperar la cola Ya me ha costado horrores empezarlo Y ahora es que Intentar enterarme de cómo funciona A nivel de universo Este sitio Me da mucha pereza también Pero mucha O sea No te puedes imaginar cuánta Y fíjate que me encantan los mundos de fantasía y todo eso Pero me pasa cada vez más Que cuando me vienen a plantear un nuevo universo Con unos nuevos personajes Con unas nuevas Bueno pues Un lore A fin de cuentas Me da mucha pereza Porque es todo lo mismo Pero de otra forma diferente Y en el caso de los juegos coreanos Es todo lo mismo Pero con brilli brilli Ya está Y furros Esa es la única diferencia ¿Has activado el puerto? Eh... Sí De gracia Anda joder Está bajado del caballo Sí Te bajaste güey Entonces no eres tú Somos todos En general Salvo que vengas como el ro De tirarse 15 años en el WoW Que necesitaba cambiar a otra cosa Lo normal es Es que te pereza Vamos ¿Cómo lo has hecho para tirarte 15 años en el WoW? Y no morir en el intento? Bueno realmente no fueron 15 Fueron discontinuos Ah bueno Porque hay temporadas que no las jugué Pandaria no las jugué Cataclismo tampoco Hostia pues Pandaria yo me lo gocé Pero como... A mí es que no me gustaba Digo ¿Qué cojones es esto de los osos panda ahora tío? Pandas osos borrachos tío Es que... No me gusta Este se ha portado a dar vueltas alrededor tuyo Y me ha esquivado todos los putos ataques ¿Sabes? O sea me ha hecho un... ¿Se ha hecho este pa' que el colega Mientras que te estaban moviendo Que me ha dejado todo loco Es pa' que practiques Sí, sí, sí Vamos O sea no le he dado ni uno Estoy yo para hacer de AD Carry En el LOL Me cago en la puta O sea Lo he fallado todo A ver aquí Pues... Pues sí Pandaria a mí Me gustó Pero donde esté cataclismo Otra de estas unilaterales A ver si puede ser juntas tío Quiero decir un poco a la perra Que está nerviosa Después de haber roncado tan fuerte Que casi se ahoga A ver ¿Quién? Mi perra Que se ha despertado como asustada ¿Sabes? O sea Porque yo creo que también ha sido una sorpresa Para ella no haberse muerto Después de haber estado roncando de esa manera Oh no Otro señor con arco Que me amenaza Debería echarme una poti Antes de empezar este combate Tú no vas a ninguna parte Bueno Voy a hacer un corrito aquí Y os vais todos a tomar Por el culo Coño que me muero Que me muero Que me muero Poti Sí Pero que le he dado a la poti No sé qué coño he hecho Que no me movía Vale, vale Controlado No debería de volver a pasar Es que sabes lo que pasa Que no me doy cuenta De que llevo un puto arquero Y no No un personaje Con el que quedarme allí delante A pegar viajes ¿Sabes? O sea Se me olvida Por momentos Bueno, esto está afuera Esto fuera Por eso yo creo que el nutpack Te viene bien Sí Me hace interagenteable La verdad O sea, te voy a explicar Cómo va esto Cuidado Ay, muévete Por favor Me equivoco con los botones Tío Todavía Hay algo que No sé qué coño estoy haciendo No sé si es que Para soltar la habilidad Como es el botón contrario Me lío con eso O qué Toma A tu casa Aventurero ¿Estás bien? Los ladrones van tras la losa ¿Para qué la querrán? Como pisapapeles Sí que es un pedrusco popular Demasiado tarde Ya se le ha entregado Algo Ah, bueno, por cierto Luego tienes una barra de energía Que se te va llenando Y le das a la Z o a la X Y la usas ¿Sabes? Es como que Super Saiyan Ah, lo del pajarraco este No lo he utilizado todavía Lo del rollo pájaro Debemos averiguar Para quién trabajan Esos ladrones Muy bien Vamos a investigar algo De gente Que acabo de conocer Que me importa tres cojones Es que le pasa lo mismo Tío A todos los MMO De pronto llegas a un sitio Que es la primera vez Que estás allí Y pasas a tener que ser El puto recadero De todo el mundo Y a que todo lo que Les afecta a ellos Sea súper importante Para ti Y lo tienes que hacer también Y este personaje ¿Por qué no habla mucho? Que hay otros En los que encima Como que parece Que realmente les importa Vale, pues ya está Hecho Vale, vámonos Pues estáis quietos Vale Hacia abajo Es lo que me da pereza Sobre todo Del tema De empezar un nuevo juego Luego después Evidentemente Conforme pasa el tiempo El personaje se vuelve poderoso Ya con lo que te entretiene Son con otras cosas No tanto con la historia Pero Pero al principio Lo que es subir el personaje Las primeras misiones Todo ese tipo de cosas Es como Subir ahora un personaje Y sobre todo Lo que no me he terminado De hacer Es con los menús La forma de mover los menús Este hat con la G Me está Partiendo completamente En dos O sea Que en otros juegos Es con la F O sea Que es una tontería Pero que Ahora mismo Es como descontrol completo Hasta que me haga con ello Vale Tengo un punto Se viene Se viene acción Se viene acción ¿Has dicho? Creo que toca La mazmorra esta Vale A ver A ver A subirme por aquí Esto Y esto Y esto Vale Pues hasta ahí Vale Ok Venga Let's go A donde Te has ido Que te veas Por aquí abajo Vale Pero el juego Ya os digo O sea Merece mucho la pena O sea Que no Que no No penséis Que por lo que estoy diciendo Que me da pereza Un MMO Si me da pereza Pero que el juego Tiene una pinta brutal O sea Es de esos juegos Vale Para echarte una risa Con los colegas Y todo O sea Muy bien Y sobre todo Que es gratuito O sea Que es al final Lo que más llama la atención Vale Espanta las Zarpacejas Estas O como se llaman Me faltan dos Ya está Venga A ver si Nivel difícil ¿No? Vale A ver si no tan Cosa Vamos a ello Entonces Me gustaría Luego después Verlo un poco Con calma Y tal Realmente La historia De los personajes Aquí Me da Me da Bastante igual No es una cosa Que Pero el tema De espectacular Y todo eso Se ve muy bien Y de lo que tengo ganas Es de esto Que voy a hacer ahora O sea De esto es de lo que tenía ganas De meterme en una mazmorra Con colegas Claro Vale Lo he tirado al final Completamente innecesaria Esa última actividad Lo reconozco Vale Eter de fuerza ¿Qué tal va a hacer vida Con la maga? Bien Ay tío Me esquivan todo Aparecen donde no estoy Así va a ser un fallo Así que matarlo Vale Creo que tenemos que matar esto De aquí Sí Porque me han salido Dos de seis O sea que Correto Ya está Toma hostia Con toda la pared Que me da Así avanzar De frente ¿No? Sí A cabezazos Hola Buenas tardes Vale Vale Perfecto Aventureros Que ya viene el boss Viene un logrito O sea Sí Está cerca Vale Se me ha aparecido Que decía Harry Potter No sé por qué Tío Vaya pedazo de oro Que me acabo de llevar Echaste una poti ¿No? Es que Me la voy a echar Pero me da rabia Gastar Ah bueno Este es el boss Ya Sí Bueno no Este es un miniboss Vale Vale Porque vamos a pillado cacho Pero Torca ha querido ir un poco mal A ver si se me calma un poquito el corazón Que lo tengo un poco acelerado Hay que bailar desde aquí ¿O no? ¿A qué te refieres? Que he visto el suelo Y pensaba que había que bailar otra vez Lo mismo que echase ahora aquí La macarena con el enemigo O sea Comerte esto en un musical O algo No te puedes empanar con la maga Eso sí Vale Resurrección instantánea Resurrección a la base La cuerda de la garra venenosa Entrada Vale ¿Qué has palmado? Sí, sí Porque me la he jugado tío No quería gastar poti Y potis Te van a dar 100 O sea Es que es una borrada No te molestes No merece la pena ¿No? En ahorrar Sí, sí Vale Te van a sobrar Y además son 10 segundos de cooldown Pues me la he jugado ahí Mal hecho Pero me la he jugado Es que tengo Tengo recuerdos de Vietnam ¿Sabes? Del tema de lo del Draken De tener que estar guardando las cosas Porque luego después Valía todo una puta pasta Y de la mayoría de juegos Cuando empiezas Sabes tú que te dan 15.000 cosas Y te dicen No, gástalo para el tutorial Y tú diciendo No, me voy a gastar una puta mierda Que luego después esto Me va a costar horrores Y al final he gastado Una pluma de fénix Que seguro que era más caro Que esto ¿Cuántos tienes? ¿Potis? 69 Nice Tú verás Me ha sobrado Vamos a ello El número Ahora sí Ahora sí Esto es un post Espero que me traigas Buenas noticias Por tu propio bien Le tiembla el hacha ¿Cómo tendrán los huevos? Perfecto Se lo has entregado Al conde Drácula Así que esta es la clave Para descubrir El secreto del arca El resto se encuentra En la catedral No lo mata Para demostrar Que es malo Puede que haya llegado La hora De mi propio peregrinaje Vale Vamos a contarle aquí La de Cumbre Vieja Voy a contar Vamos a explicarle un poquito Así El volcán Y esas cosas ¿No? Sí Uy va Joder tío Te digo yo a ti Que me esquivan todos Tío por favor Yo solamente pido Acertarle Con las putas habilidades Al señor este No pido más Adiós Joder puta Como te ha puesto Claro Uno avisa Que se va a mover Para acá Y no le conga Cuantas putas barras de vida Tiene este señor O sea que hemos pasado Por todo el putas Pues esto me recuerda Final Fight Que era un fubecillo Que los bichos Tenían como 25 barras Esto es hasta que me acostumbre Al tema de irme Para entrar Y todo eso Ya está muerto Ya está muerto Todo lo que ves Joder Vaya cambio de imagen Hostia Pues me acaban de dar Un arco Putísima madre Que guay De la losa Estos días Demasiado tarde Y se la he entregado Al demonio Vamos Correcto Pero déjame que mire Primero como es mi Super arco nuevo Omitido Oh mama Y me han dado también Lo de la parte sombría Esta Hostias Que bueno Que bueno Hostia Me acabo de equipar Pero Pero como Estas son las cosas Que me molan Tío Mira Ahora si Mira como marco pechote Ahora Pues Mira que Que abdominales Con la rueda del ratón Puedes acercarte Creo Si 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 Me he acercado Pero vamos Que me he mirado Bien de cerca Pues Yo lo voy a dejar Aquí ya Tío Lo dejas por aquí Yo voy a acercarme A Preyphone A ver Que me cuentan Vale Es que queda todavía Hasta la siguiente Masmorra Queda un rato Así que Prefiero dejarlo Para otro momento Sin problemas Pues Así que Voy a mirar esto Yo un poquillo Simplemente Y Y corto también Por hoy tío Muy bien Que disfrutes tío Muchas gracias Que descanses Hostia Aquí hay fuego Hasta luego Hasta luego Oh el demonio Que malo es Con su bracico De las pajas Que lo tiene ahí Protegido Vale Vale Estupendo Lanzo la R Más veces De las que me gustaría Realmente Se quedan como Tostados Los enemigos Es raro Los temas esos De que se queden así Porque se quedan como Como alelaos Cuando les atacas Vale No se los Seter Para que son Pero Ey Que ha pasado Ahora Dios Se me ha quedado tosta Buggy Vale Esto hay que romperlo Entiendo Como coño hago Para pasar ahí No Como se pasa ahí Arriba tío Ah por aquí Vale Te lo viste en el mapa Pues Pinta bastante bien Lo único que la historia Me da exactamente igual Y fíjate que No es lo habitual en mi Que sabéis que Normalmente Me suelo leer Todas las cosas Y tal Pero es que Como normalmente Son historias Tan de usar y tirar En estos casos Concretos Me da un poco más igual El tema de De ver historia O no ver historia Lo que quería acostumbrarme Era un poco A las mecánicas Que eso Si que lo considero importante Venga Parreando Por aquí Vale Le he dado A la F Por costumbre Esa la C Venga Perfecto Vamos a salvar a estos ¿Veis? Es que No se de que juego Tengo yo la costumbre De darle a la F Ahora mismo No se si será Del Del Halo A lo mejor Que haya pillado Pero no se si era Con la F Que ha sido El mas reciente Que me he pasado Osea que A lo mejor es ahí De donde me viene ahora La tonta esta De darle a A la F Lo que os digo Ahora mismo estoy Como un poco Desorientado Con el Con las mecánicas Del teclado Y todo eso Y con lo del Botón izquierdo Botón derecho No se ¿Veis? Que gusta tirar la habilidad Los demonios Nos han invadido Gracias Venga Arreando He apretado ya varias veces La F Yo creo que es por el golpe Creo que Va a ir por ahí El golpeo El cuerpo a cuerpo Del jefe maestro Osea No tiene nada Que ver el juego Osea Nada Puto cero Vale A pastar Está chula La habilidad esa También Ok Aquí entiendo Que haya aldeanos Las habilidades La verdad Que son bastante Vistosas Lo cual Me agrada Joder Puto manía De darle a la F A ver Venga El 15 Vamos a por los siguientes Podemos juntar un carrito De peña Más o menos Más o menos Oye Pues la habilidad De la F Que no la No la he utilizado Hasta ahora Está bastante Bastante clean Para Para el tema De Despejar Y todo eso Las puertas Las puertas De invocaciones Estas Las tengo que destruir O algo Y le damos caña A todos Estas Pero ir cogiendo La mecánica Con los dedetes Acostumbrarte también A los rangos De las habilidades Todo ese tipo De cosas Y esto Le tiene que estar Haciendo pupita A New World Casi seguro Porreto Porreto Neria Joder Buen saludo Tú lo sabías Yo no Esa habilidad También quita Bastante Además Como es lentita Hace un huevo de daño ¿Por qué no tengo La de F Cargada? La he utilizado Hace poco Me imagino Ok Simplemente Con lo que me han dado Al hacer la mazmorra De De que si El El tema Del arco Y luego después La pechera Esa He ganado Mucho Ahora Ahora con ¿A qué le he dado Antes? ¿Le he dado al F1? No Le he dado al 1 A secas ¿Qué tengo yo en el 1? Poción protectora Vale, vale, vale Manto de rapidez Vale Se han equipado ahí Los objetos esos Ah, y esto lo puedo utilizar Siempre que quiera Entonces Ah Tío, sobrevive No te mueras ahora Correcto Correcto Y Correctísimo Lo del tema Es que se recojan las cosas Prácticamente Pasando por encima También Me parece Perfecta decisión Dijonario Demoníaco Elite Vale Vamos a cargar Los primeros Los sepirros Entiendo Te he puesto Del revés La W Quita poco A lo mejor Le tengo que subir Un poco Sí que parece Que le he hecho Pero no No sé Realmente Si es suficiente Ay Suelta la habilidad Por Dios Ahí va Para tu casa Ok Y los setteres Estos entonces Por lo que estoy viendo Son un poco Como esferas de salud Básicamente O sea Que te recuperan La vida Ya está Ahora el padre Le dice Gracias maestro O cualquier historia Estas ¿Qué pone en la losa? No quiero repetírtelo No tengo No toque decirle A un demonio Vale Pues algo más Ahí Me lo contarás todo Espera Y verás Barut Más Joder Entra fuerte El colega Por fin Un sacerdote Con carácter Me toca Parás Por lo que le has Hecho A esta gente Oh Dios Que esto poderoso El pavo Mira luego Se ha transformado Ha sacado una armadura Y todo Toma ahí Es el bofinar El pavo este ahora Es que piquear Los ítems Es lo peor Si No mola nada Voldemort Si Es algo así Interesante Es una pena Pero he de irme Volveremos a vernos Ha dicho que es un Edelaine O sea Estaba ahí Este es de los buenos Este es un ángel Mira luego Se ha transformado ahora Otra vez en un Un cura Barut Armel Has vuelto a usar el poder Lo sé No tenía opción Cuanto más lo usas Más te consume Su oscuridad Vale Entonces no es un ángel Es lo contrario No volveré a usarlo En cuanto A lo que acabas de ver Soy Un Edelaine Mitad demonio Mitad humano Pero ahora La losa Madre mía Esto Se ha convertido ahora en A uno exorcista Está a salvo Igual que sus secretos Todo gracias a vosotros Esta losa Ahora completa Esconde la ubicación De la mítica Arca del rey Lutera Joder Cómo se han girado Para mirarme Cómo me van a pedir algo Quédate en la aldea Un par de días Te contaré Lo que averigüe Sobre la losa Cuando la situación Aquí sea más estable Dijo el hombre Rodeado de cadáveres Vale Genial ¿Y tú qué? ¿También tenés que hablar conmigo? Estupendo Cinemática Veo demasiadas oscuras Para ser coreano Sí, la verdad que sí En ese sentido Está a tope Joder No puede tener más mierda La cama ¿Sabes? O sea, aquí La sífilis Es a lo que menos Tienes que tenerle miedo En este pueblo En la catedral Te espera El mismísimo Padre Barut Genial No sé quién eres Sé que en algún momento He hablado contigo Y te he rescatado De la posada Ya está Cero recuerdos Sobre ese personaje Así están las camas Colegas Normal Quiero hablar con Con esta señora Oye, es increíble Como hace dos segundos Estaba todo en llamas Y gente muriendo Y ahora está toda la gente De fiesta En la verbena Espectacular Quiero contarte una cosa Es sobre mi nombre Quiero contarte una cosa Sobre su nombre Quiero averiguar qué es Genial ¿Y por qué no me lo dices? En lugar de darme una misión Vale Utiliza los nombres De las leyendas Scana Ay, me he puesto colorada Y todo Ay Se llama Roberto Sí Sería gracioso Te tengo que decir una cosa Me llamo Roberto ¿Sabes? Ahí No se lo cuentes a nadie Por favor Que sea nuestro secreto Se saca un rabo Ahí Encima de la mesa Y dices Joder Hostia, Roberto Vaya plot twist No me lo esperaba A ver Virtud carisma Logro completado Te he estado esperando Tocar instrumento Joder Esto se está poniendo muy turbio A ver Dar regalo Le puedo dar cosas a esta mujer Ah, tiene que ser Cosas de estas Que son cosas caras ¿No? No le puedes dar cosas baratas Patata de Brave Home 150 O estos son las Ah, estos son Esto es lo que te dan O algo así No tengo ni puta idea Bueno, da igual Tocar instrumento Vamos a ver lo que nos interesa Melodía del corazón Joder No adquirido Mostrar gestos Saludar Saludala Gana relaciones con ella Mira, le digo hola A un puto metro En lugar de hablarle Diquesita De vuelta el saludo Acabamos de subir la afinidad De verdad es que es muy coreano esto, eh Vale Recibir una misión Métete en la puta cocina Y empieza a practicar Así es como se consiguen las cosas Quemando A ver Eh, me va a dar la patata de Brave Home Esta épica Por extraño que parezca la comida de la aneria De la aneria De la aneria Porque en un momento dado se ha convertido en una choni Está muy buena Seguimos hablando de la aneria Aunque ella está muy preocupada por sus habilidades culinarias Quiero echarle una mano con su cocina Vale Quieres echarle una mano Toquemos el instrumento A ver, muestra gestos Vale, no puedo seguir saludándola desde el otro lado de la habitación No tengo melodías ¿Me han dado una patata? No, no me han dado la patata Vale Tienes algo que darme, ¿no? No, en realidad no Salir Vale, misión de elenco Habla con la aneria en Brave Home Por Dios, que acabo de hablar contigo Por favor Dime, ¿de verdad es tan horrible mi comida? No, no sé No la he probado, tío Miguel, me gustaría probar algún plato tuyo Y ahora le pongo atrás ahí la cama Vale, no, no está tan mala Vamos a ser prudentes Vale, y simpáticos Vamos a intentar llevarlo hasta ese punto Se llama tortilla con arroz esponjosa Suena bien Luego después te pone ahí un vómito de perro Y te dice Bueno, a lo mejor no tiene tan buena pinta A ver Ahora Padre Baro Misión de elenco Habla con Fudor En Brave Home Fudor Desafío de bienvenida Dame cosas Reclamar Confirmar ¿Qué hora es? Son las tres Lo voy a dejar por aquí Que no es mala ahora Creo que está bastante bien Reclamar la recompensa Tomo Y hasta la próxima Vale, perfecto Pues Nos hemos quedado Nivel 14 ¿No? Parece ser Perfil de personaje Nivel 14.60 Es esto, ¿no? Yo estoy a nivel 2 No sé qué es Pero bueno Hemos adelantado un poquito Tenemos un arco Bastante interesante Nivel de objeto 95 Nivel de objeto 85 Yo no sé Está bien Habrá que seguir viendo cosas Y a ver cómo Cómo evoluciona esto Lo dicho Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos En el siguiente directo Chao, chao